Me encuentro con Ana, la administradora de canchas acá. Anita, cuéntanos cómo es la infraestructura de este tipo de cancha de grasa sintética. Contamos con una cancha de 600 metros cuadrados para todos aquellos que son aficionados al fútbol y tenemos un grasa sintético especial que es de 21.000 de tex, que normalmente en el mercado somos pocos los que tenemos ese tipo de grasa. Señor, ¿cómo se enteró de la Academia Abrazuca? Bueno, me enteré de una manera circunstancial, que pasaba por la calle y averiguió que había una academia. ¿Está contento con el servicio que le da el profesor a su hijo? Actualmente sí, sí estamos. ¿Cómo ha visto el mejoramiento, la interacción que tiene su hijo hoy con el fútbol? Bueno, mi hijo no sabía nada del concepto de fútbol, pero ahora ya veo que le está gustando poco a poco. ¿Cuál es tu nombre? Aarón. ¿Aarón, te gusta el fútbol? Sí. ¿Qué tal la experiencia en Abrazuca? ¿Aprendiste mucho? Sí. Y las niñas también hacen fútbol. ¿Cuál es tu nombre? Yuki. Yuki. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Cómo así te inclinaste? ¿Cuál fue la manera en la que tú te desenvuelves en el fútbol? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta Abrazuca? Sí. ¿Qué tal es el profesor? ¿Enseña bien? Sí. Sí. Invita a todas las niñas que vengan a Abrazuca, que aprendan y diviertan por aquí para que jueguen fútbol. Sí. Aprendan, vengan, vengan a Abrazuca. Vengan a la cámara, vengan a Abrazuca. Venga, mira. Gracias, mi amor. El profesor Jaime Campos, profesor oficial de Abrazuca. Profesor, cuéntanos un poquito cuál es su experiencia. Entonces, mira, yo estoy acá en Perú hace 11 meses, invitado por un ex-futebolista, Washington Reyes, que es un amigo, un gran amigo, que está acá en Perú hace 12 años y creó la Abrazuca. Fue él que creó la Abrazuca y me invitó para venir a apoyarlo. Entonces, ahora estamos con tres brazucas, empezamos en Polio Desportivo San Juan Bosco y ahora, gracias a Dios, crecemos, estamos bien, campeonando a Copa Chute. Estamos en tres enderezos, en Chilca, ahora acá, en Lobato y en Polio Desportivo San Juan Bosco. Gracias a Dios, muy bien. Brazuca está todo el año, no solamente en ciclo de verano, ciclo vacacional. Todo el año, ya participando de competición, estamos con competición en Lima, acá en Juancaio, participamos de casi todas. ¿Cuántos grupos competentes a Cabrazuca? Tenemos de todas las categorías, niños de 4 a 6 años ya competen, de 6 a 8, de 8 a 10, 10 a 12 y 12 a 14 años. Así es, invita a todos los niños que estén en sus casitas aburriéndose, que vengan a hacer deporte, que es importante. Con certeza que vengan todos a conocer nuestro trabajo, serán muy bienvenidos y que con el pasar del tiempo todos van a aprender a practicar el fútbol. Anita, dime dónde te podemos encontrar y qué números telefónicos, porque sí pueden separar para su tiempo. Exacto. Estamos ubicados en Girón Antonio Lobato, 550, como referencia es Real y Lobato, en la misma esquina, bajan media cuadra. Y tenemos un teléfono para reservas, es el 975-750-134. Muchas gracias.